2009, hace dos años, enfrentamiento. ¿Os acordáis de la final de la Copa del Rey? Barça-Leti del Vago. Así se escuchó el himno y los pitos en televisión española. Digamos que los pitos bastante difuminados, hubo mucha polémica sobre esa presunta manipulación del himno, del sonido en televisión española. En TV3, que también daba la final, la televisión autonómica catalana, así sonó el himno y así sonaron los pitos. Bueno, el tema es la Federación Española, como os decía, esta va a amplificar el sonido, va a subir los decibelios a 120, que es como suena un avión, me dicen, no sé a qué distancia, pero un avión que suena como un... Para que los pitos no se oigan, ¿no? Hay que ocultar los pitos si los hay. Carlos Moya, ¿tú qué crees, Carlos? Bueno, es una difícil pregunta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que van a hacer, si suben la música y más por una cuestión de imagen hacia afuera también, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Por la imagen que podemos dar de España afuera, mejor que suban la música para que no se oigan los pitos. Sí, yo respeto que haya gente que pite el himno, cada uno piensa como quiere, ¿no? Pero yo creo que de cara afuera, pues yo intentaría disimularlo. Fernando Luque, ¿hay que tapar los pitos? Bueno, no sé, no, yo creo que no. ¿Qué no? No, yo creo que no. Yo creo que no porque, bueno, lo que va a pasar, va a pasar igual. En cualquier caso, es verdad lo que dice Carlos de la imagen hacia afuera, pero en cualquier caso va a haber, yo no sé cuántos periodistas hay acreditados, pero van a ser miles de periodistas acreditados que van a contar lo que pase. Y si lo que pasa es que una parte del estadio pita, pues eso se va a contar y el mundo entero lo va a saber. En el momento, seguramente no habrá el impacto que pudo haber con esas imágenes que acabamos de ver, por ejemplo, de TV3, pero yo no los taparía, yo no los taparía. Yo lo pondría a una megafonía, como se pone habitualmente en Mestalla, hablaría con el encargado de la megafonía de Mestalla, como con el del césped, y decir, pues ponla como la pone siempre. Aquí dice, la bandera de España la llevamos los madridistas porque es la final de la Copa de España. Es lógico y normal, me dicen al planteamiento que yo hacía antes. Pero entiendo yo que si la llevan los del Madrid, ¿qué pasa? ¿Que los del Barça no son? ¿No la pueden llevar también? ¿O no son parte? No, es que no la quieren llevar. Digamos cuando... ¿Que no la quieren llevar, Damián? No, no la querrán llevar. Solo faltaba que en España no se pueda llevar la bandera de España y se tenga libertad de expresión, que yo respeto, para que lleven otra bandera. Pero los madridistas que lleven la bandera de España, que están diciendo que los del Barça no lo son. Pero, Josep, ¿por qué hay una cierta...? No lleva bandera de España, cada uno es muy libre. No hay libertad de llevar la bandera. La de España es de todos. ¿Por qué la llevas tú, como para representar a tu equipo? Porque estamos en España. Solo faltaba... Si no es el equipo, también lo es. Josep, solo faltaba... Hombre, Pedrerol, solo faltaba... Te digo yo, que en una Copa de Europa contra el Milán... Dino que quieras. Contra el Milán, entiendo más que cualquier equipo español lleve la bandera española. Pero, enfrentándote al Barça, el Barça también es un equipo español. ¿Por qué la bandera española contra el Barça? ¿Por qué es la final de la Copa de España, Pedrerol? Y solo faltaba que en España haya que avergonzarse de llevar la bandera de España. Es la final de la Copa de España. Le pese a quien le pese. Y si hay una tolerancia con la gente que no quiere llevar la bandera de España... O sea, que estás excluyendo a los del Barça con la bandera española. No, se excluyen los que no quieren llevarla. Si no la llevan, respeto. Pero deja a los demás que quieran llevarla. Solo faltaba que los que no quieran llevarla, impidan a los que sí quieren llevarla que la lleven. No, yo no entiendo ni una cosa ni otra. Pero que uno se lleve la bandera española como que es nuestra y no vuestra, me parece feo. Me parece que el enfrentamiento lo provoca eso también. No, no, no. La bandera española no es de todos mañana. Sí, bueno. No es de todos. Sí, y porque... Díganos de más que no quieran... Cuando te la intentas apropiar, no estás... No se la intentan apropiar. Otros no quieren llevarla, y yo lo respeto. Pues respetemos a los que estamos en España. No, otros no quieren llevarla. ¿No la quieren llevar? Hay más jugadores en el Barça. Luego que las cuelan. Hola, buena noche a todos y a todas. Es de cajón. Que han llevado esa camiseta para hacernos campeones del mundo junto a otros que desde luego lo han hecho bien. Que hay que tener un respeto a todos los himnos. Sí. Espérate, pero no hay que marcar diferencias porque entonces el otro se sentirá aburrido. Pero a ver, Lobo. No se pueden sacar banderas para diferenciar a unos y a otros. Lobo, pero a ver. Es el mismo. Finales para todos igual. Y Máxime, el Barcelona, que en 25 ocasiones la ha logrado ganar y representa a la Copa de Reyes. Se da la casualidad, Lobo. Se da la casualidad, Lobo. Yo te digo una cosa muy de cajón. Es muy libre que 20.000 seguidores del Barça no lleven la bandera de España. Vale, lo entiendo. Pero solo faltaba que se tenga tolerancia, democrática, libertad de expresión con la bandera que lleva la bandera de Barça y se critique. No estoy de acuerdo. Y se marque diferencias. Pero marca diferencias. No estoy de acuerdo cuando en un campo de fútbol como el Bernabéu, cuando lo visita la Leti y el Bajo, se grite España, España. No estoy de acuerdo. O se grite en otros campos lo que se gritaba antes de una banda terrorista. Tampoco de acuerdo en que se grite en otros campos, cuando juega el Madrid o el Atleti, lo de P, puntos pensivos, España. Lo que da, Josep. Pero que se grite España en un partido Real Madrid-Barça, yo no lo entiendo. Y que se ponga Cataluña no es España, ¿así lo entiendes? Pero estás politizando. Pues ya está. Pero estás politizando. Pues ya está. No, es que no es una cosa o la otra. No, es que no es una cosa o la otra. Tú eres muy libre de llevar la bandera que quiera. Están los separatistas y los separadores. Pero no, no juguemos a eso. Solo faltaba. ¿La bandera española para unos? No, no. No, la bandera española es de todas. No, para unos no. Para los que quieran llevarla, Josep. Para los que quieran llevarla. Estamos en la final de la Copa de España. Mal que les pese a los que no quieran llevar la Copa de España. Es así. Me parece de un raciocinio y una normalidad. Yo entiendo la bandera española en el Mundial, en un europeo, en una Liga de Campeones, porque esa bandera española representa eso a los españoles ante un equipo, o en una final del Mundial, o de la Eurocopa, o en un partido de Champions. Porque es un equipo español contra otro que no lo es. Pero mañana hay dos equipos españoles, que yo sepa, con lo cual, que nadie se apropie de la bandera española. Es de todos. ¿Que no se están apropiando? De todos. ¿Tú me dices ahora que no vas a ver si quieren llevarla a Federol? No, no, que yo me quiera. ¿Para qué no quieren llevarla? Gonzalo Miró, ¿cómo lo ves? Hola, Pedro. Buenas noches. Pues yo creo que la falta de respeto no es a qué volumen pones el himno nacional, sino el hecho de pitar el himno nacional. Naturalmente. Eso me parece una falta de respeto muchísimo mayor. Entonces, yo creo que el partido de mañana se va a ver en 140 países o en 150 países y no tiene... Es la gran fiesta del fútbol español, va a estar el rey y no tiene por qué convertirse en un referéndum político entre independentistas, republicanos, fascistas, separatistas. Se tiene que convertir en un partido de fútbol, que es lo que es. Está el rey, hay que poner el himno y yo prefiero que se escuche el himno a que se escuchen los pitos de algunos. O sea, mejor subir la megafonía. ¿Tú estás por la voz? Sí, 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 por supuesto. Para tapar a los que quieren reivindicar, lo que sea. No, no tapar, sí, supongo que pitarán igual, pero que creo que hace poco cuando habló de Cataluña y Not Spain, Luque dijo que no era el sitio, yo creo que tampoco. No, no, es que no lo es. Yo, por ejemplo, creo que en los mundiales, cuando juegan España y Holanda, no se pita el himno holandés. No entiendo por qué aquí hay que pitar el himno holandés. Gracias. Gracias.